la otra vez que venimos la encontramos triste y ahora es todo lo contrario Ahorita solo nos dio y empezó a reírse y se puso alegre que la hayan visitado y tan bonita que es bien linda porque ya vieron de que pues estaba ahí torteando y había hecho su guacamole con papas y nos ofreció Gracias señora León, te voy a traer el agua, gracias, bueno gracias Se me olvidó a mí esa coma, a nosotros nos dijo y allá se me olvidó, hay que comprarle trastes porque no tiene donde hacer sus cositas Ella nos invitó a comer, vimos que no tenía trastes, entonces sería muy bueno que le compramos trastes Y pues ahorita nos va a dar, ¿qué es que nos va a dar? Pinón Ahí vas a saber cómo trabajo yo Eso fue, eso doña Leona Eso, ya doña Leona Está muy espesa Miren muchachos, si ustedes quieren saber cómo se prepara un guacamole con papas para más tips doña Leona Picada, cebolla, encima, es que ellos no tienen cebolla Doña Leona, venga a contarnos cómo lo preparó Yo, la verdad, mucha Yo nunca había probado eso Nunca yo había probado eso, el guacamole así combinado con papas porque ella lo mezcla ahí en el guacamole Yo no había probado eso y bien rico en mitad Solo, ahí sí que solo el puro guacamole, con cebollita, limón, sal Puro guacamole Calidad, calidad, porque... ¿Estaba rico? Ya, con Leona, vamos a decir ahora Y ahora nos va a enseñar su atol, dice Sí, de Pinón Es que esa es atol B, es de M4-3 Y la verdad que nos hubiera gustado ayudar a doña Leona, va, pero ella hoy pues quiere hacerlo todo ella, porque nos quiere consentir Y dice, ahí van a ver, ahí van a ver cómo lo hago yo Me vas a probar, dice Uy, chica, doña Leona A ver qué sale, qué sale espeso Eso es Pinol, ¿y qué le echó ahorita? Es atol de M4-3 Y le echó M4-3 Otra combinación de doña Leona, ¿vino? Solo combinación de doña Leona Usted tiene suerte, porque estoy preparando Usted no le cocina a cualquiera, doña Leona A nadie, creo yo Hasta ahorita me entré en la casa Escucha, doña Leona La verdad que mi respeto es para usted Sí ¿Y quién, quién enseñó a hacer eso? Ah Mi cabeza ¿Pila, doña Leona? Pero ella lo había hecho antes Ya pues, ya la llevaba con mi M4-3 A ver si no está caliente Yo les voy a dar ese, pero bien espeso, no raro Muy bien Sí, el hielo negro que está soñando Así nos da más energía, doña Leona Ahí va a probar Eso no necesita azúcar Solo se va así Así se va Muy bien Pues que este es Este es un atolito Sí ¿Qué nombre tiene este atol, doña Leona? Ah Atol 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 Rica Atol Rica Atol Rica Muy bien Aquí se me entró un negro, doña Leona Yo limpio Este bien está ahí, bien está acá Lo otro Está limpio, doña Leona Mía está limpio Uy, está buen pulso, tiene la Leona Sí Ay, llegue Está caliente Mira, si no está caliente Gracias, doña Leona Doña Leona Gracias Eso tiene la... No, está limpio Porque ella está lo bien que le ha hecho Porque ella está lo bien que le ha hecho Porque ella está lo bien que le ha hecho ¿Puedo grabar? Ya está Estoy grabando ¿Así de mano Leona? No, es para tapar Ah, su tapadera Uy, ¿qué la hizo? A ver, mira, si no está caliente Que Leona, no mire ahí Qué rico esta vez ustedes Puchica, doña Leona Puchica, doña Leona Felicitaciones Ahí, ahí vas a probar como hago yo Esa tona Qué rico, ¿viste? Hola, doña Leona Qué rico Sí, he hecho usted azúcar Qué rico, ¿ah? Qué rico, ¿ah? Más rico, ¿ah? Un poquito de sal Bien Bien Y usted Tenkel Rico esta ese atol, doña Leona Gracias Delicioso, doña Leona Me encantó Ay, qué seguimiento, ¿eh? Sí Está un fuerte Suerte la de otra vez Para ponernos a dieta con ese atol, está bueno Qué suerte Es un fuerte Sin casa, acá está bien rico Para ponernos a dieta, ¿eh? Ya no comemos mucho Y Miren cómo lo llevo Y apuro, atolito Otros dos tragos me lo tomé Miren aquí Tiene buen pulso, doña Leona Porque ni nos lo dio ni muy caliente ni muy frío Mi respeto es para doña Leona a ustedes Como no Como ustedes son cariños Por eso me viene a encontrar la buena Jajaja Jajaja Somos cariñosos, doña Leona Por eso usted se porta así con nosotros Ala, qué rico Qué rico, doña Leona Ay, lo que se manchó del guacamole Ay, si es que se me cae un poquito de guacamole Es tan chula, doña Leona Es tan chula, doña Leona Tan linda, doña Leona Tan linda, doña Leona Ahí está, doña Leona Mira, ya me lo quitó con la hoja Muchas gracias Tan linda que es usted Machó su canina Sí Sí, me cae un poquito de guacamole Cabal, la mordida Mordiendo Y salió Se regó todo por un lado Pero solo un poquito Este agua, ven Ese es agua del cielo Este, ven Agua del cielo Agua del cielo Agua de arriba Punté ayer Estaba rico, doña Leona Mira la muchacha, eh Gracias Ya se la terminó, mira, doña Leona Le encantó Me dijo, doña Leona ¿También? ¿También? Solo un traguito me falta Tienes suerte ¿Hm? Yo también Ya me la terminé Un poquito falta Eso vas a ver No lo tengo Mira, doña Leona Ya me la terminé, mire Yo no quiero más Gracias ¿Quieres más? Un poquito Pero un poquito, doña Leona Porque si no Le voy a dejar sin atol ¿No me voy a quedar a usted? No, eso no importa nada Como usted me visitan Tan chula, doña Leona Ay, sí, anda Ya vieron que Es que doña Leona Tiene su corazoncito Ustedes Sí, yo siempre Para de buscarle su lado Bueno Siempre he dicho que ella, pues Ha sido buena persona Es en trastas Más Ahí le vamos a conseguir Ay, 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 usted Mira como entró ahí ¿Cuál? Ya, ya, doña Leona Si no se va a quedar sin atol ¿Usted? ¿Y usted? Un poquito Pero un poquito, doña Leona Porque si no Ay, doña Leona Yo voy a hacer más ¿Va a hacer más? Ah, bueno, gracias Como bueno Ay, doña Leona Sin atol la dejamos Rico Rico, doña Leona Mira pues no le pedí más, papá, que me encantó Está rico Delicioso Está rico, doña Leona Es que no hay defecto Ay, doña Leona Ay, doña Leona Preciosa Está rico, doña Leona Este nunca ha encontrado, eh Hasta hoy me viene a encontrar Sí Por eso Cuando yo la vi Me puse bien feliz Porque me gusta verla así Es que Dios es bien lindo por eso Doña Leona Si usted quiere Quiere comprar algo Con ese dinero Que le mandó La suscriptora Pues Usted nos dice Y la vamos a comprar El que yo quiera El goto de mi ojo Quiero yo Porque Me sienta muy Pero el doctor ya la recetó Ustedes gotas Tiene recetas, eh Tiene el papel El frasco Tengo ahí Dos Una de antiguo Y una de la capital Va, si quiere Le tomamos fotos Al frasco Y se lo compramos Se lo vamos a comprar El frasco